Crocki Crocki El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Crocki Crocki, Crocki Crocki Viste sapito feo, niña lobo sin parar Crocki Crocki, Crocki Crocki Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 sobre, sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 sobre, sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croquis, 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 croquis Y qué sapito creo, guinea el ojo sin parar Croquis, 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 menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, qué confusión, mi perro Yu Yu se fue Au, 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 mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el sapito, guinea el ojo, es muy bonito El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croquis, 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 y qué sapito creo, guinea el ojo sin parar Croquis, 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 menuda confusión que vino a armar Croquid croqui croquid croquid Vista hipotopeo niña lobo sin parar Croquid croquis croquid croquis Me redunda la confusión que vino al mar Croquid 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 Vista hipotopeo niña lobo sin paral Croquid 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 Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu